Es hora de unir fuerzas y demostrar que juntas y juntos podemos marcar la diferencia. Renuévate y recicle con nosotros en el reciclatón de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAE, donde promoveremos el cuidado y la reducción de la contaminación ambiental mediante la recolección de carcasas plásticas de la lista roja y azul. Te esperamos este próximo 15 y 17 de mayo en el Parque Central Los Niños, ubicado en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan, y en el parqueo de visitantes del Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales en Managua, a partir de las 10 de la mañana. No te lo puedes perder. Renuévate y recicla RAE. ¡Gracias!